Música Que tal amigos en esta ocasión vamos a hacer lo que es el spoiler trasero para nuestro BMW Ya en un video previo ya habíamos hecho lo que son las puertas Aquí se lo muestro, hicimos otro diseño para las mismas Para la apertura de las mismas ya que el diseño que está en el video anterior Por aquí les dejo el enlace Música Si está bien, la cuestión es que no es adecuado para este modelo porque no tengo espacio por dentro Si recordamos este modelo pues tiene esta base Y la base de aquí arriba y no nos deja hacer ese tipo de apertura tipo Lamborghini Pero no la descartamos porque eso nos puede servir para otro proyecto, esa misma bisagra Y quedaría muchísimo mejor ya que hay otros modelos que tienen más espacio interior Y ahí sin necesidad de cortar nada podemos hacer esa bisagra A esta nada más le hicimos la bisagra sencilla Lo que es lo que es este, lo que es este, lo que es la base adentro Ocupamos la misma base que ya tiene originalmente Y ya nada más hicimos esta en forma de L y pusimos lo que es una pequeña bisagra ahí Y ya fue todo La verdad no nos rompimos mucho la cabeza con este diseño Entonces así fue como quedó las puertas de nuestro BMW Ah y le pusimos el plasiloca Perdón le pusimos aquí plasilina epóxica Para reforzar los postes A que están rotos Ya nada más al rato le ponemos uno aquí adentro Bueno aquí Uno aquí y cruzamos el otro Ya nada más para que se vea bien Pero pues que ya quedó macizo nuestro coche Y ahora lo que vamos a hacer es el spoiler trasero Aquí como podemos ver tiene dos tornillos agarrándolo Pero bueno vamos a hacer algo bien fácil, bien sencillo O este, nada más vamos a hacer lo que es Una parte aquí Vamos a quitar estas dos bases Y vamos a replicar dos bases similares A una altura pues no mayor a esto Una altura no mayor a esto La verdad no las vamos a hacer grandes Y es una ala completa nada más La ala de la cual ahorita que la corte Les muestro porque hay que hacerle un pequeño doblez En la parte de afuera Y hay que hacerle este tipo de figura redonda Entonces vamos a hacerla Y ahorita les muestro como queda Bueno aquí ya le quitamos la base Podemos ver tiene unos huequitos Vamos a ocupar un poco de foam board Y de placa de poliestireno Aquí ya la cortamos Más que enfoque la Cámara Ahí está La cortamos aquí Como les dije les vamos a hacer pequeña Y si a este diseño redondo Pues lo sacamos de aquí de la cajuela Nada más la volteamos Y ya le sacamos una línea Entonces de ahí vamos a cortar Y que nos quede parejo Y sobre de eso Ya este Ya tenemos lo que es la parte de arriba del alerón Entonces vamos a cortarlo Y ahorita les enseño como hacer las voces Bueno ya tenemos aquí nuestro alerón Y ya lo corté Y le hicimos este pequeño doblez Aquí se alcanza a ver Este lo hicimos con unas pinzas Ya lo vieron Ahí está el doblez Entonces este Ahorita vamos a cortar otra similar Igual No importa si Por ejemplo vamos a ocupar este pedazo No importa si le pegamos de aquí a acá Pero hay que ponerlo por abajo Esta es la parte de arriba Y vamos a ponerlo por abajo Y se alcanza a ver el doblez Ahí está El doblez debe ser muy sutil La verdad no es muy pronunciado Entonces ya una vez que lo cortemos aquí Ya lo vamos a pegar Pero antes de pegarlo Hay que hacerle los hoyitos Donde van a entrar Aquí las bases Del spoiler Las bases también se las vamos a hacer ahorita De foam board Ahorita les muestro como hacer las bases Aquí tenemos pedacitos de foam board De lo que nos sobró de las puertas Entonces estas nos van a servir muchísimo O sea no ocupamos mucho material Podemos ocupar todo este que ya tenemos aquí Ya de este Precortado Y de sobras Así que les muestro ahorita como va Aquí les muestro ya como quedó Así ya quedó nuestro spoiler armado Como podemos ver aquí Esto se desprende No hay problema Y así fue como quedó por medio Esta parte Lo que son las aletas Laterales Estas vamos a recortarlas Aquí Las marco Vamos a recortarlas Aquí Y así ya las vamos a dejar Este diseño muy sencillo La verdad Este No quise complicarme mucho Porque pues no No vale mucho la pena Y así ya quedaría Nuestro spoiler montado Entonces este ya nomás lo cortamos Voy a cargarlo así Permítanme Algo así ya quedaría Ya nada más vamos a darle Un poquito de rebaje aquí Lo que es este A esta línea Vamos a Tratar de hacerlo más este Más puntiagudo Y ya quedaría así nuestro spoiler Sale Entonces permítanme Bueno aquí ya lo corté Y así ya quedaría Nada más una pequeña lijadita Y ya quedaría Nuestro spoiler terminado No quedó muy alto Quedó bien Y ya nada más Este hay que pintarlo Este vamos a ver Si podemos conseguir Un poco de De vinil Que asemeje La fibra de carbono Y lo vamos a forrar Las bases Y las vamos a pintar De color aluminio Y ya nada más Hay que pintar Lo que es este La plastilina epóxica Que pusimos aquí En color aluminio Pintar la puerta Y a ver si hacemos El mismo diseño O a ver que le ponemos Aquí a la puerta Para que no se vea Tan simple Pero ya quedó Nuestro modelo Ya nada más Este Vamos a terminar De armarlo Lijarlo bien Y ya quedaría Y ya quedaría Nuestro modelo Ya terminado Y pues Así sería Completo Ya La restauración De este BMW M3 Ya quedó Miren aquí Tengo la puerta Suelta Entonces les muestro Como va Y así quedaría Entonces Ya nada más Vamos a terminar De ensamblarlo Ya que no tenemos Ya nada que seque Y este Pues hasta aquí Ya quedaría el video De nuestro BMW Si te gusta el contenido De nuestro canal Déjalo aquí abajo En un comentario Suscríbete Dale like Y activa la campanita Ya que YouTube Luego no te avisa Y ahí si quieres Este Ponerte en contacto Con nosotros De si quieres Que restauremos Alguno de tus escalas O que te digamos Cómo hacerlo También lo podemos hacer Y si por ejemplo Quieres donar Alguna escala Para que la restauremos La podemos hacer La restauramos Y te damos El crédito completo A ti en el video Te lo dedicamos Completamente La restauración Completa Y pues Ponemos tus redes sociales Todo lo que necesites Para hacerte también Publicidad aquí en el canal Igual Esto llegaría A más personas Tanto para ti Como para nosotros Hasta luego Cuídense mucho Sigan Sigan restaurando Nos vemos en la próxima En el siguiente video